¡Continuamos, señora bonita, gran familia peruana! Toda la gente que nos sigue en todo el mundo. Domingo hace fiesta, el programa que une a toda la familia peruana. Domingo, domingo, ya sabe, 12 de la tarde, 5 años ya con usted a su lado, llevándole mucha música, mucha cumbia, nuestro folclor, aquí a través de TV Perú y al aire a través de Radio Nacional, lo mejor de lo que somos. Hoy tenemos un programa muy especial para usted, señora. Muchas sorpresas, muchos regalos musicales para usted y toda su familia. Es un día muy especial porque yo formé parte de esta gran agrupación que viene a continuación. Y hoy, hoy vienen dispuestas a entregar su música, su cumbia, su alegría. Hace 20 años empezó esta hermosa historia musical de la mano del señor José Castillo y su esposa, la señora Yunai Amasifuen. Ellos descubrieron grandes talentos, han pasado muchas chicas exitosas y muy conocidas por esta gran agrupación femenina. Talento, belleza, carisma, baile, voces, caderas que bailan de manera espectacular. Y hoy, en sus 20 años, el gran reencuentro de Agua, Agua, Agua Bella, el gran reencuentro en sus 20 años. Escucha a tu grupo, José Castillo, adelante, Agua Bella. Y para todo el Perú, Agua Bella. ¡Las palmitas arriba, balcón! ¡Arriba! Quiero, quiero, quiero olvidarme de ese amor, quiero, quiero olvidarme de ese amor, que me engaña, que su pena me atormenta, que me engaña, que su pena me atormenta. Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos, arrancaré de mis recuerdos, los instantes que vivimos. Más no puedo arrancarte de mi vida, y no puedo olvidarte más, te quiero. Más no puedo arrancarte de mi vida, y no puedo olvidarte más, te quiero. ¡Eso! ¡Fuiste en mi alma, mi cariño consentido! ¡Mala suerte, nunca fui correspondida! ¡Mala suerte, nunca fui correspondida! ¡Perú! 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 ¡Dónde están todos los hinchas de Agua Bella! ¡Venga, manitos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Incítricos! ¡Eso! ¡Los brazos! Te dije, cuando de mí te ausente, tus falsos juramentos me hicieron creer Cuando me pasó el tiempo, de mí te has olvidado, por tus falsos juramentos algún día pagarás Por tus falsos juramentos algún día pagarás Recordando, algún día llorarás Vamos a cantar Yo quiero que comprendas la noche que has sufrido Y que por tu silencio hoy queda olvidarte No quiero tus promesas porque jamás me amaste Y hoy me he dado cuenta, merezco un nuevo amor No quiero tus promesas porque jamás me amaste Y hoy me he dado cuenta, merezco un nuevo amor Y las manitos arriba Arriba, arriba Arriba los manitos, arriba Y de escuchar el grito de las chicas Y para todo el Perú Agua, letra Solita estoy, no tengo amor Amor estuve y se acabó El que quería, el que quería ya se me echó Dejando en mi alma un cruel dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Y un lucerito quisiera ser para alumbrarte por donde va Un lucerito quisiera ser para alumbrarte por donde va Y así en las noches poder y te ver Aunque no me ames me quiero tener Y así en las noches poder y te ver Aunque no me ames me quiero tener ¡Eso! 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 Nos sentimos muy contentas de estar aquí para anunciarles el gran reencuentro por los 20 años de trayectoria de Agua Bella, donde estamos, aplausos fuertes. Yo sé que con esta canción que viene a continuación, muchos van a llorar, van a suspirar, van a recordar. Agua Bella me dio la oportunidad de grabar esta canción en el 2002 y gracias a Dios se volvió un himno para muchos en Perú y en muchos países. ¿Ustedes saben qué canción es? Solo compárame, composición del señor Walter Salazar, Agua Bella, 20 años. ¡Vamos! ¡Y nadie buscará a Agua Bella! Para mi club y amigos, con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a cantar, Chico! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías A ver ustedes fuerte ¡A ver usted fuerte! ¡Vamos a cantar! Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame Solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mía Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como él, si ella te ama como te amo yo Solo compárame Si el destino ya nos separó, y nuestros sueños de amor se tocó A la guarda si vives con ella, pues tu culpa mi amor Ya no intentes volver, a la llave por cura de error Y no me das lo que nos presó, aunque intentes volver junto a mí Por tu culpa mi amor, ya no intentes volver, solo compárame Dime si ella te ama como yo, solo te digo Solo te pido que te compares Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como él, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas ¿Cómo dice chicas? Dime si estás como alguien, que te ama como yo ¿Y qué le decimos? Compárame, solo compárame Su destino ya no se paró Su destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó A la guarda si vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame, solo compárame A la guarda si no es mi amor como por mí A la guarda si vives con ella Y no lo haces, no intentes volver Si el destino ya nos preparó Y nada más es lo que nos pasó Aunque pienses volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intento volveré solo con verme Sin envidia, con trabajo y humildad ¡Vaya! ¡Siempre adelante! ¡Sí, sí, ya vamos! Otra vez, otra vez Dicen que recordar es volver a vivir Y definitivamente Hace 10 años que dejé la agrupación Agua Bella Y siento como si siguiera en Agua Bella Me siento parte de Agua Bella Y es que Agua Bella No solamente es una agrupación Agua Bella es una pasión Es un sentimiento Es una agrupación que ha marcado muchas pautas en la cumbia femenina En coreografías, en vestuarios En el estilo para cantar la cumbia Y por eso hoy quiero pedir el grito para Agua Bella Voy a conversar con las chicas de Agua Bella Son 20 años de trayectoria musical Yo me quedé en la producción 14, si no me equivoco Ahora, ¿cuántas producciones habrá, señor José Castillo? 20 producciones 20 producciones Voy a conversar con cada una de las chicas Que están formando parte de este gran reencuentro de Agua Bella Voy a empezar por mi amiga Sandy ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida a Domingos de Fiesta Muy buena noche, Huaycán Muy contenta de este gran reencuentro 20 años, Agua Bella Muy contenta de pertenecer a esta gran agrupación El grito para Sandy Lo tiene todo, señora Carisma, belleza Caderas, rumberas Que bailan y enloquecen en nuestra cumbia Pero una gracia, Sandy Ella pertenece a la nueva generación de las chicas de Agua Bella Ahora también voy a pasar Con una voz que yo considero que es una revelación en la cumbia peruana Una voz dulce, romántica Y es parte también de la nueva generación de las chicas de Agua Bella ¿Cómo estás, Nash? Bienvenida, Nash Muchas gracias, Katy Yo estoy muy feliz ¿Cómo está la gente de Huaycán? Buenas noches Me siento muy contenta Y agradecida con todos ustedes Con Dios por la oportunidad de estar aquí en este gran reencuentro El único reencuentro de Agua Bella Rumbo a sus 20 años Con grandes voces como tú, Katy Como Evelyn, Gabi Y también para Rosita y Sandy Feliz, muy contenta, emocionada Gracias, Nash Las palmas para Nash Gracias, Nash Y cuando yo ingresé a Agua Bella Obviamente Ya la agrupación ya tenía muchos años de formado Ya habían pasado grandes talentos En especial del norte del país Dicen que las voces del norte cantan como sirenas Y si de voces de Sirena se trata Quiero recibir el cariño para una gran voz Para mí una de las mejores voces de las chicas de Agua Bella Evelyn Campos de Chiclayo ¡Gracias, Evelyn! ¡Ven, Evelyn, ven! ¡Gracias, Katy! Porque no podían perderse este único reencuentro El original Dirigido por el señor José Castillo y su esposa La señora Yunai Amasifu ¡Bienvenida, Evelyn! ¡Gracias, Katita! Pero hoy venimos a decirles, anunciarles a todos Que estaremos con el gran reencuentro de Agua Bella Por los 20 años de trayectoria ¡20 añazos! Y estén atentos, ¿verdad? Porque solamente va a ser una presentación especial Donde nos vamos a reunir la nueva generación Las generaciones que en algún momento no somos tan pasadas, amiga Hace poquito, nada más Hace poquito fuimos parte de Agua Bella Lo que pasa es que empezamos bien jovencitas Adolescentes casi 15 añitos 15 años, claro Hace poquito Evelyn, quiero que saludes a toda la gente del norte del país Que te quiere, que te adora y que recuerda tu voz En las chicas de Agua Bella Esas canciones Esas primeras producciones de Agua Bella Que de verdad que son un gran legado para nuestra cumbia peruana Y hoy Evelyn se une a este gran y único reencuentro El original de las chicas de Agua Bella Evelyn, saludos para toda la gente del norte del país Por supuesto, quiero saludar a mi chiclayo querido Capital de la amistad Y por supuesto, enviar un beso hasta el cielo para mi padre Que sé que debe estar feliz Yo sé que está feliz Él ha sido parte de tu vida En todo momento en la música Y hoy seguramente está disfrutando Y está muy contento de todos los éxitos Que vienes alcanzando Evelyn, el grito para Evelyn Campos Gracias Muy bien Parte del reencuentro de las chicas de Agua Bella Las chicas y los chicos seguidores de Evelyn han venido hasta aquí Hasta Goicam Y ahora Si de sonera se trata Viene mi amiga Gaby Zambrano Ven para acá Gaby Por favor Gabycita Aquí estoy Gabycita hizo una mutación No sé qué pasó De la cumbia se fue a la salsa Pero me da gusto Porque estás triunfando en la salsa Eres la sonera de la salsa Pero hoy te has puesto el traje de Agua Bella Por supuesto Porque Agua Bella nunca se olvida Lo llevo en mi corazón Estoy muy contenta Muy agradecida Yo pertenecí aproximadamente En la quinta etapa En la quinta generación La quinta generación Dios mío En el año 2012 En el 2013 Por ahí Tenía aún 17 años Era una pequeña Una menor de edad Pero de verdad Era una nena Una nena Me llevo recuerdos inolvidables Un aplauso para el reencuentro de Agua Bella 20 años señores Agua Bella El original El original 20 años ¿Cómo pasa el tiempo no Charito? Yo pensaba que tenía 18 todavía No, ya tengo 34 Pero me siento con este corset Señora Yunai Con su corset Ya no me siento de 34 Siento que tengo 18 años Como cuando ingresé En esas épocas de oro De Agua Bella Y bueno Ella es una chica No sé Su cuerpo está hecho No sé de qué fibra Es elástica Es una chica de goma No entiendo sus movimientos de cabera Es hermosa Es divina Y es parte del cuerpo de baile De la nueva generación De la chica de Agua Bella Venga mi Rosita ¡Que voy a Huaycán! Rosita Rosita Y ese look de sirena Y ese look de sirena Impresionante Cabello de rosa Estoy contentísima Cati Sí Contentísima Porque estamos con la primera potencia femenina de la cumbia En todo el Perú ¡Una boya! ¡Uuuh! Y sobre todo Estamos con el reencuentro El único Ya El único del señor José Castillo Y con ustedes pues Un éxito de verdad Totalmente un éxito No Rosita Yo estoy feliz Chicas Vamos un paso adelante Para que todo el Perú Para que todo Latinoamérica Que nos sigue también Domingo a domingo Semana a semana Nos vea Hacer cumbia en el país Es muy difícil señora A veces se escucha comentarios Evelyn Y también te habrá pasado Chicas les ha pasado ¡Qué bonita la vida del artista Viajando por todo el Perú! Es tan difícil Y tan complicado Hacer una carrera musical en el país Sin embargo Los señores José Castillo Y la señora Yunaya Masifuin Se pusieron una meta Habían tantas agrupaciones masculinas Tantos varones dominando la cumbia Y la señora Yunaya Como toda mujer empoderada Y como toda mujer que confía En su género Dijo ¿Por qué no Una agrupación femenina Que reúna talento Belleza Baile Carisma Y así nació Agua Bella Hace 20 años Y mi querida Evelyn El público Huaycán Quiere seguir escuchando Esos éxitos de oro De las chicas de Agua Bella Y hoy En este gran reencuentro De los 20 años Lo traemos con mucho amor señora Que lo disfrute ¡Con el grito de Huaycán! Seguimos con el reencuentro De las chicas de Agua Bella 20 años señora Nada más Adelante Con Domingos De Cuestro ¡Baila con el pasito de Agua Bella! Cuando vayas a bailar No te olvidarás De mi Cuando vayas a bailar No te olvidarás De mi Por que tienes que bailar Este pasito ¿Por qué tienes que bailar Este pasito? Tum, tu, pasito Tum, tu, pasito Eso Y todos, todos a bailar con el pasito de agua bella Y con las manos de arriba, con las manos de arriba Con las manos de arriba Coge la escoba, coge la escoba, coge la escoba, pasito tonto Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tonto Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tonto Y escucha a tu grupo, José Casino, Agua, bella Las manos arriba, güey, ya ¿Dónde están las mujeres? Agua, 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 bella Agua, bella Y ese es el estilo original de Agua, bella Para todo el Perú Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primer amor Y nos vamos Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear En sus aguas bellas me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quitar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quitar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me has de encontrar Oh, sí Agua, bella Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Milagritos De ese amor ya no me espero mi valor para olvidar De ese amor ya no me espero mi valor para olvidar Si el capricho es tu castigo mi condena se acaba Si el capricho es tu castigo mi condena se acaba ¡Olé! ¡A Juan! ¡Venga! ¡Solo ayuda! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso es para ti! ¡A Juan! ¡Venga! ¡Eso! ¡Para! ¡Wilson Adrián C! ¡Turismo Siva! ¡Cómo lo gozas! ¡Así, así, así! Quiero que el día de luz se torne de noche Y a la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Noche bendita noche no te haga día Que con la luna tengo que practicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Y con mi luna bonita me voy por todo el Perú ¡Aguan, bella! Encuéntranos también en Facebook como JMB ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el gol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Mi amor, no andes diciendo que me muero Por mirarte que eso ya se terminó Están listos Están listos Seguimos, Katy Seguimos, pero sí Si Guaycanos, regala un grito Si no me quieres amor Entonces dime que no Y no me trates así Culpable es mi corazón Que se llenó de ilusión Enamorado Quedó 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 Suéltalo, maestro ¡Ay! ¡Woo! ¡Eso! ¡Y este es el estilo original de Agua Bella! ¡Rico! ¡Rico! Vamos a cantar bien fuerte, Guaycan Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos, que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quieren hablarme Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos, que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme Si no me quieres, mi amor, me vuelves, dime que no Y no me trates así Culpable es mi corazón, que se llenó de ilusión Enamorado que estoy ¿Qué es lo que tiene tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme ¡Agua, bella! Solo hay una y no se parece a ninguna Y este es el destino original De Agua, bella Para todo el Perú Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me console mis penas Un buen amor que me ame Que me console mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rusa Que me diga cosas bellas Que me regale una rusa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor ¡Judice! Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un buen amor Un buen amor que me quiera ¡Agua, bella! ¡Eso! ¡Hoy, can! ¡Cómo lo gustan! ¡Gracias, Huay, can! ¡Les gusta la cumbia! ¡Suena! Seguimos entonces ¿Dónde están las mujeres? ¡Aguas, bella! ¡Aguas, bella! Solo hay una Y no se parece a ninguna ¡Vamos a recordar, chicos! Te veo venir con tal que me emociona Descubriendo en ti Las recetas que me apasionan ¡No se parece a la vida de mi vida! ¡Aguas, bella! 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 Lo que a mí me llena de pasión y ternura Nunca ayer se en ti igual Tú no eres para mí una aventura Tu querer enterró Mi pasión ya no tengo duda Bienvenido, amor, amor Amor de toda mi vida Es tu amor Lo que a mí me llena de pasión y ternura Nunca ayer se en ti igual Tú no eres para mí una aventura Tu querer enterró Mi pasión ya no tengo duda Bienvenido por amor Amor de toda mi vida Para toda la vida junto a ti, mi amor Porque te amo ¿Y dónde están los seguidores? ¡Aguas, bella! ¡Hey! 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 ¡Veinte años en tu corazón! ¡Aguas, bella! ¡Veinte años en tu corazón! ¡Cati! ¡Sí! Nos despedimos Nos despedimos con esta canción Guaycan ¿Pero saben quién viene? Viene nuestro amigo Tivis Orozco Y las palmas, las palmas, las palmas, vienen alto, haciendo palmitas, toda mi gente del Perú, vaya un saludo muy especial en nombre de todas las chicas de, Agua Bella, Agua Bella. Y donde están las sultanas, arriba, 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 eso. Gracias a Dios, soy solvera, vidita, soy solvera. Gracias a Dios, soy solvera, vidita, soy solvera. ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata? En esta van, en otra van, la alegría es la que manda pa' la humildad. En esta van, en otra van, la alegría es la que manda pa' la humildad. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, luego pa' adentro. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, luego pa' adentro. Arriba, arriba, abajo, azul, luego pa' adentro. Ya al final todo ha cambiado por el historia de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Ya al final todo ha cambiado por el historia de mi amor Nunca digas que no, vidita, nunca digas que no, vidita Son cosas del amor, vidita, son cosas del amor Canción igual no para bailar, canción igual no para bailar ¡Eso! ¡Eso! Y quiero ver la venida gente de Huayca Con las manos arriba, las manos arriba Para el Camilón Pauca, con mucho cariño ¡Vamos! ¡Así! ¿Cómo cantamos? Hoy, después de que tú me estabas Me puse a militar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hiela Duele no poder retenerte como el último aliento que se llevó la vida Duele Para Kencho ¡Fiesta! 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 Ya a bailar, ya a bailar, ya a bailar, ya a bailar ¡Có! ¡Cállate! ¡Cólo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Oye, Huayca! ¡Oh, las manos arriba! Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Y la forma se ría, Agua Bella, 20 años ¡Se acabó! Y recuerda que Agua Bella, solo hay una y no se parece a ninguna Porque la historia continúa ¡20 años! Gracias Agua Bella Gracias chicas Gracias Katy, gracias Domingos de Fiesta Gracias Muchas gracias Hay algo que me queda claro y se lo agradezco a Domingos de Fiesta Dicen que la sangre nos hace parientes Pero yo desde que conocí la cumbia he descubierto una nueva familia Y esa familia ha crecido, se ha unificado, se ha hecho más fuerte aquí en Domingos de Fiesta Gracias Domingos de Fiesta por tanto cariño Queremos agradecer a nuestros amigos de R Cubo Banderines Gracias, gracias porque están semana a semana Domingo a domingo aquí en Domingos de Fiesta Gracias R Cubo Banderines reusables Además innovando, son un producto 100% peruano Y además reciclable Gracias R Cubo Banderines Ahora sí, nos vamos chicas Sí, nos vamos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Cuántas chicas quieren bailar más cumbia? Me siento hermosa ¿Puedo quedarme así por favor? Siento que estoy volando ¿Sabe por qué? Porque viene tu bomboncito Nuestro bomboncito El bomboncito de la cumbia A ver si me ayuda toda mi gente de The Way Gang Porque viene Davis 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 Orozco En Domingos de Fiesta Ya volvemos señora Respire, pero no cambie de canal Porque ya volvemos con más cumbia Aquí en Domingos de Fiesta Y la alegría de Way Gang Ya volvemos No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me encerraron las heridas con el gol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no estamos ¡Gantamos! 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 No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Mi amor No andes diciendo que me muero Por mirarte que eso ya se terminó ¡Gantamos! 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 ¡Gracias!